Familiares de Amando y de los vecinos de Albeida, para mí es un poco triste y alegre, porque al final estamos inaugurando un parque que creo que nos va a gustar a todos, se lo vamos a dedicar, pero que se lo vamos a dedicar a una persona muy querida para nosotros, como fue Amando, una persona que fue alcalde durante 24 años en Albeida, que dio su vida, que le la entregó, creo que llevaba Albeida en las venas, creo que él bien se lo merecía, porque trabajó por y para Albeida, así que por Amando, por este parque. Gracias. 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 Muchas gracias a todos, de corazón, por todo, por lo que ha pasado y por toda la vista de la vida de todo el mundo siempre. Gracias por el tiempo y nada, de forma normal, 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 de forma muy alejada. Gracias. Gracias.